esta mujer aquí, esta mujer aquí, allá afuera, tiene un nombre y tiene una posición y todo el mundo me respeta y tu sabes por que estoy aquí, estoy aquí por lo mismo que esta melaza que tiene dinero y no le hace falta que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues en esta ocasión si se puso bastante intensa la discusión aquí entre Mari Pili y entre Aleska justo momentos antes de la eliminación vemos como se confrontaron y se tiraron con todo Mari Pili ahora si no se limitó y comenzó a decirle hasta que hasta groserías de que era un excremento pegado en la taza del baño y muchas de estas situaciones más vamos a ver a continuación todo lo que estuvieron diciendo porque como les digo Mari Pili ahora si se sacó el as bajo la manga y le tiró con todo pero en serio con todo aquí a Aleska Genesis vamos a ver a continuación como comenzó la pelea acá vamos a ver ahí estaban dormiditos paulo romé tranquilos esperando que llegue el momento de la gala y mientras tanto adentro ya estaban discutiendo vamos a verlo ahí está Aleska y ahí está Mari Pili y pues ahí le dice Mari Pili que obviamente si le dicen algo o si le quieren echar algo en cara que evidentemente Mari Pili va a contestar no se va a quedar callada ahí con Aleska pero tú no puedes escuchar la palabra hipocresía o falsedad porque te alarma y bueno ahí comienza a decirle Aleska que no puede escuchar Mari Pili la palabra hipocresía o falsedad porque enseguida se alarma y se pone a la defensiva y bueno vamos a ver porque como les digo esta pelea se puso bastante buena vamos a ver detalle a detalle todo lo que se dijeron no importa ya tu estoy con ellos no importa lo mismo que he pasado yo lo ha pasado tú y nosotros te apoyamos y venías donde nosotros claro que no y es que aquí vaya si le si le puso un alto Mari Pili en esta situación por qué porque Aleska le dice yo siempre te estuve apoyando incluso cuando el cuarto te dio la espalda todos te dieron la espalda Yo estuve ahí contigo Hasta tu propio cuarto hablaba mal de ti Y lo mismo le dijo Maripili Tu cuarto también hablaba mal de ti en su momento Y aún así Nosotros te apoyamos en Cuarto Tierra No sé si lo recuerden Cuando justamente Aleska Hasta pidió votos para el Cuarto Tierra Hizo una oración ahí en Cuarto Tierra Porque justo su cuarto de igual manera Hablaba mal de ella Y es cuando le dice Maripili Pues si tu cuarto también hablaba mal de ti No sé que vienes a mí a reclamarme O a echarme en cara Que cuando todos me dieron la espalda Que no fue cierto Este, tú estabas para mí Y dice Aleska Bueno, pero yo ya estoy con mi cuarto Ya estoy bien, no me importa y demás Hasta tu propio cuarto te hizo una campaña Maltrán, una campaña Tu propio cuarto también te ha hecho campaña No importa, ya estoy con ellos Así que no importa Y bueno, ahí ya la dejó calladita Y le dice Si tu cuarto también ha hablado mal de ti También te ha hecho campañas Y ya dice Pero no importa Yo ya estoy con ellos Pues igual Maripili no le importa Ya está con Romy de nuevo Lo mismo que he pasado yo Lo ha pasado tú Y nosotros te apoyamos Y venías donde nosotros Claro que no Eso no es así Eso no es así Eso no es así Solamente fue mi discusión Y pelea con Alana Ya le comenta Ya le comenta que cuando Estuvo en contra De lo de su cuarto Todos la apoyaron En cuarto tierra Entonces que no venga a decir Que no Que Maripili es la que ha peleado Con todos y demás Pero bueno Comenzaron a subirse un poquito Este La discusión de tono Incluso hasta como que siento Que Aleska dijo En la de mejor me voy Porque si no me va a terminar Pegando aquí Maripili Entonces mejor se levantó Y se fue de la cama Porque les digo La discusión ya estaba Poniéndose un poquito Más intensa Y mejor Aleska decidió Huir Claro porque sufre demencia Que se posició detrás de mi Porque Porque no tenía Con quien posicionar Sufre demencia también Aquí todo el mundo Se le olvida todo Cuando se le regaló un vestido Igual a ti A ti Ya vemos como se levanta Este Aleska Y se va hacia Donde está Dupillo Rivera Porque obviamente Ya sentía Miedo Y Maripili Más se enojó Y más le tiró Aleska Génesis Sentarme a regalar Y decirle las cosas En la cara Tú no Tú sigues hablando 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 Sabes No vengan a decir Que aquí todos son igual Aquí todos se han peleado Todos se hablan Y pues bueno Dice Maripili Que en esta casa Todos se han peleado Todos se han dicho de cosas Y que al final de cuentas Bueno Si tienes una buena amistad Y una buena relación Vuelves Vuelves a A estar bien Con esa persona Pero bueno Como les digo Maripili Ahora si se puso Bastante intensa Todos son unos hipócritas Todos No te vengas A hacer la más santa Yo no soy la más santa Y pues ahí comenzó A decirle Que no se venga a ser La más santa Que porque en esa casa Todos son hipócritas Todos hablan A espaldas De los demás Y que simplemente No vengan a hacerse La que es La chica de la iglesia La más santa La más devota La que no hace nada malo Hablando 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 Sabes No vengan a decir Que aquí todos son igual Aquí todos se han peleado Todos se hablan Todos son unos hipócritas No tienes que atacar Alguien que no te ha hecho nada No soy la más santa Pero no me gusta Que vengas A Y bueno Ahí tenemos Esa discusión Le dice Que no es la más santa Pero que Incluso Se comenzó a decir Que era más Más perra Que Aleska Lupillo Rivera Ahí Lupillo Apenas va despertando Cuatro meses Todo el mundo Está aquí sencillo Todo el mundo Quiere Todo el mundo Ha tenido problemas Con uno de los otros Por su manera De pensar No pensamos diferente No tenemos Ay Qué así me hago Lupillo Rivera Despertando en la de Llora llora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué me estoy perdiendo? Y pues ahí estaba La discusión De Aleska Y Maripilli En esta ocasión Me quedo callada Cuando dicen las cosas En la cara Le dices una cosa A Romy Y después Maripilli A Romy le aceptaste Muchas cosas Lo sabes Maripilli No eres Y pues aquí Este comentario Que le dijo Aleska Encendió mucho más A Maripilli No eres más incoherente Porque no puede Incoherente eres tú Incoherente Ignorante Y sobre todo Falsa Aquí la falsa eres tú A ver Todo el mundo Y pues ahí le dice Maripilli Que aquí la más falsa Es justamente Ella Y la más Incoherente Entonces como les digo Se puso bastante buena Esta discusión Y bueno Vamos a ver el final Que fue el más épico Y tú la has atacado Ella te pidió disculpas Por lo que yo te dije Sí Entonces eso quiere decir Que lo que yo no dije Fue verdad Y Patricia también Y yo te lo dije En frente de ella Patricia te atacó Te lo dijo Y bueno Coge ayer aquí Ahí Ahora soy yo Pero con esta Te equivocaste Y pues ahí es Cuando le dice Maripilli Que con ella Se equivocó Porque ella Es más bitch Que ella Porque esta es igual O peor que tú ¿Ok? ¿Sabes? Y no me voy a quedar callada Y no te tengo miedo Y si Y bueno Esta fue la discusión Que tuvieron aquí Maripilli Y Aleska Déjame saber En los comentarios Que opinas De lo sucedido